Si hay algo que puede romper el corazón de cualquier hombre es que alguien se cure mucho o le pongan tremebundos escudos. ¡Oh Dios! ¡Qué asco hecha! Es mi mayor debilidad. Si un tanque es molesto, una de carry con un escudo que lo hace tanque es aún peor. De hecho, probé a jugar una botlane de escudos y ¿sabes qué pasó? Nos reventaron. Ah, pero íbamos a 0-10. El pobre Spike de los campeones con escudo y de repente ¡Pum! Nos aguantamos y ganamos la partida. Respetuosamente le di las gracias por el combate y comprendí que debía ser algo contra los escudos. ¡Maestro G! Con esta build sanarás tu alma. El arma más poderosa de Maestro G es esquivar con su Q. Y con una build que quita escudos, quita curaciones y además derrite tanques, te doy la opción de que... puedas vengar el dolor de tu alma. ¡Me voy a meter mi dolor en el alma! Reto tu impuesto, machacarlos a todos, tengan escudos o no. ¿A qué voy? ¿Preparado? ¿Qué me debe hacer? ¿Corta curaciones? ¿Quién se cura? ¿Lisin? Nadie, nadie. Bueno, Lisin un poco, pero luego ahora no. ¡Pues se va a curar cero, se va a curar cero! Está loco. Me voy a robar un buffo a la Mumu, que es un pringa. O igual me guanchotea porque es una mumuquilla. ¡A Mumu, por Dios! Como vengas ahora y me robes mi propio buffo que ahora es mío de mi propiedad... Lo he pagado. Ahora me perten... Ahí está el mit, está el mit, está el mit, ya vendrá el pesado. ¡No! Hostia, ¿qué vienen por aquí? ¿Por dónde viene la Mumu? A ver que yo lo vea. ¿Crees que sí voy a Mumu? ¡A Mumu eres un pesado, eh! Te voy a meter, bicho. No es por nada. ¡Tingao! ¡Ojo! ¿Ha esperado a pegarle un básico al clip en vez de huir de mí? ¿Pero qué falta de respeto? ¿De qué gano? ¿Cómo no me va a temer a mí? ¡No, pringao! ¡Adiós! ¿Qué es que esta gente, hombre? ¡Hala! Me crudo delante tuyo para que me envidiese. ¡Pringao! ¡Se cree que soy nuevo! ¡Se cree que soy nuevo en este juego, maldita sea! ¡Facilito! Duncan, me te puedo quitar el IVA, tal vez. ¡Fallé! ¡Míralo! ¿Crees que puedes darle... Ahora no, ¿eh? Un OB doble y lanzarlo hacia mí, de cerca. ¡Lanzarle hacia mí! ¡Lanzarle hacia mí con un OB doble! ¡Ah, no! ¡Qué tonto! ¡Ah! ¿Por qué eres unión aquí? ¡Te odio, videojuego! ¡Te odio! ¡Uy, Vox! ¡Te amo, Vox! ¡Te amo, Vox! ¡Vale, guay, 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 guay! ¿Estaba a punto de flamear a alguien? ¡A quien sea! ¡Al cari! ¿Estaba a punto de flamear a alguien que fuera, tío? ¡Seguro que a mí! Voy a poner un ward profundo, como le dicen. Un ward profundo. Como le dicen los jóvenes hoy en día. Como le dicen los jóvenes hoy en día. Mira, ahí está. ¿Ves qué buen ward profundo? ¡Maldita sea! ¡Qué mal! Esto, he puesto la cuya. Me he emocionado, me he emocionado. Me voy de aquí, chao. Pero volveré. Ahora sí que te voy a pillar, pesado. ¡Uf! ¡Se ha cuidado muchísimo, Bodlein! ¡Ayuda! ¿Qué pa' qué te metes? Buena R, por cierto, ¿eh? Estaba completamente convencido de que le ibas a dar. ¡Ah, estoy más muerto! ¡Ah, no sé! Nada, vio totalmente la pena. Esto para el mid-lader. Probablemente venga la Bodlein también. Pues nos hacemos a la Bodlein. Me parece que ese es un increíble plan. Si no, no me va a ver. Se los maiteo y lo vamos a poner. La Inks no tiene flash. Vamos a poner el mejor, ¿eh? ¿Qué si no? ¡Vengao! ¡Ah! Si es que sigo siendo el terror de los junglas. ¡Venga, eres de la muerte! ¡No! Se está yendo aquí. ¡Pesao! Se está yendo aquí. Si quiere venir, que venga. Le presentaré batalla. Con mi increíble técnica de escape. ¡Woohoo! ¡Qué buena ha sido esa! Estoy orgulloso de mí. ¡Qué flipas! Bah, se ha pirado. Pero bueno, 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 bueno. Estoy completamente feliz por eso. Ha sido espectacular, tío. Renzo, Mr. Esquives. Nada, tío, imposible. ¿Cómo me ha dado esa puta locura? ¡Te pillé! Ahora con el pesado de tu support. ¡Oh! ¡Madre mía de estos abusos! ¡Muere, Draven! ¡Oh, mierda! ¡Me voy a matar ese tío seguro! ¡Ay, Pablo, que pegue ese enfermo! Me ha matado por el escudo. ¡Qué injusto! Me ha matado por el escudo. ¡Oh! ¡Ah! ¿Por qué lo olea tanto? Vale, Renzo, escudos. Y corta curaciones. ¡Ah, corta curaciones! Vale, tiene escudos un montón. Y yo soy un maestro pinga. Let's go. Ahora es el momento de mi venganza. A ver, monta escudo. Creo que tiene la W. ¡Esquive! ¡Uy, pero ese escudo es súper chiquitito, ¿eh? ¡Uh! ¡Toma! He quitado escudos. 600 de escudo que me hubieran matado por eso. ¡Viva! ¡Mi venganza! ¡Está ocurriendo mi venganza! ¡Estupendo! Esto es por todo el dolor que me habéis causado, escudo. Pero no adelantemos acontecimientos. ¡Volvamos un poco atrás! ¡No me hagas nada de eso, hombre! ¿De qué vas? Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡No llego! ¡Ah! ¡Saltito! ¡Ole, ole! Es que eso es. Me voy a hacerme el dragón, chao. No tengo smite, pero me da igual. ¡Mi determinación smiteará a ese dragón! ¡Corre, corre! ¡Es el momento de W.O.S.O.T.A. unos carries. ¿Se le escapa en serio? ¿Por qué corre tanto este tío? ¡Madre mía! ¡Qué color de la patata! ¡Pesao! ¿Y la ropa de vida y escudo? Ese hombre va a sufrir las consecuencias. ¡Va a pagar el precio! ¿Y la de Carrie me intenta robar el buffo? ¡Esta sí que va a pagar el precio! ¡Vas a pagar el precio! ¡Venga, venga, venga! ¡Pelear, pelear, pelear, pelear! ¡No! ¡Pringada, pringada, pringada! Ojalá me hubiera matado yo sin querer por el ataque automático. Ojalá me hubiera matado la R de Caitlyn mientras yo bailaba. Eso hubiera sido la verdadera diversión. ¡Ya tengo el colmillo de serpiente! ¡Por fin podré quitar escudos! ¡Odio los escudos! Si no son a mí, claro. ¡Urgot! ¡Te condeno a la muerte por OneShot! Bueno, OneShot, OneShot. ¡Escime! ¡Hasta luego! ¡Calculadico! ¡Ah! ¡Ay, qué pringada! ¡Calcula la R! ¡Calcula la R! ¡Renso! ¡Pringa! ¡Buenísima! ¡Cuidado con el falla! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No tiene ulti, no tiene ulti! ¡Odio ayun, me lo siento! ¡Cúrate esta! ¡Cúrate esta! ¡Woo! ¡Qué placer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quinta diversión! ¡Has matado a una Yumi! ¡Maldita sea! ¡Aún se puede ir a la gestión esa aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Flash! ¡Protéjeme! ¡De lo que sea! ¡Me he quitado cero de curación! ¿Yumi? ¡Sólo tenía que hacer una cosa! ¡Darle a una E! ¡Y no la ha dado! ¡Ay! Típica jugadora de Yumi, maldita sea. ¡No, no, no, no! ¿Por qué todo el mundo quería robarme mis bufos? Aunque era suyo, pero me pertenecía. ¡Joder! ¡Me estoy comiendo un puto cese enorme! ¡No pagarás! ¡Joder! ¡Un puto cese de mierda! ¡Habéis pagado el precio por vuestros pecados! ¡He quitado un total de 16 de curación! ¡16 que podrían haber costado la vida! ¡Toma esto! ¡Curaciones! ¡La combinación de quite escudos y corta curaciones me da la tranquilidad de mi alma! ¡Me tiras la Q y te la esquivo en un segundo, eh! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡Qué locura más grande! ¡No, mierda! ¡Estoy muerto! ¡Porque no me tengo miedo a nada! ¡Está muerto! ¡No me vas a pegar ese básico, pesada! ¡No está muerto! ¡Ves que esquivo hasta los básicos! ¡Me da igual todo! ¡Hala! ¡Que no! ¡Esa paga pega un básico de 900 de vida! ¡Pero no! ¡No hoy! ¡Reducción de curación enemiga! ¡1! ¡Pero sana mi alma ese 1! ¡Te he quitado! ¡Santa este escudo! ¡Ah, pero sana mi alma! ¡Todo ventaja, todo ventaja! ¡No! ¡Madre mía! ¡Hala, pa' ti! ¡A dormir que mañana hay clase! ¿Cómo le gusta a Jinx morir, macho? ¿Cómo le encanta a Jinx morir? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh, oh! ¡Cuánta diversión es jugar maestro Jinx! ¡A ver, curate! ¡A ver, curate ahora! ¡Ja, ja, ja! Así que a Jinx no le gusta que campeen en arbustos, ¿no? Así que no le gusta eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Campi, dale! ¡Ada, y me ve! ¿Tiene guard? ¡Qué loco! ¡No! ¡Mierda! ¡Ostias! ¡No te vas a curar, pesado! ¡Cúrame esta, Yumi! ¡Cúrame esta! ¡No te mató a una Yumi, qué asco! ¿Me mató a una Yumi? ¿Cuándo me ha quitado a una Yumi? ¡Me pegamos más que Yasuo! ¡Me ha quitado 4 minutos de una Q! ¿Por qué? Porque va 2-5. Magia de ser super healer. Y si le pegas un poco más a la torre, la tiramos. ¡Armen, huye! ¡Ah, le he quitado la mayoría del escudo! ¡Qué placer! ¡Uy, lo he trabado! ¿Lo has visto? No se ha puesto casi escudo. ¡Qué placer! ¿Cuánto escudo habré quitado? ¡3.000! ¡Qué asco! ¡Me he quitado esta curación! Y solo recordaros los ítems clave. Colmillo de serpientes y enemigos con escudos. O llamada de verdugos y se curan mucho. Elige cuál comprar dependiendo del equipo rival. A veces te servirá mucho y otras no tanto. Elige sabiamente. ¿Vale? Se tranqui, se tranqui. Es un día cualquiera. Sí, quitando escudos como debe ser. ¿Cuántos escudos he quitado? ¡6.000 casi! ¡Jodense, jodense, jodense todos! Y así es la build. Confío que con esto, y al ser suscriptor mío, consigas la recompensa máxima. Ser top daño de la partida. Pero te seré sincero, esto no es ninguna recompensa. Es un castigo. Ser top daño significa que vas muy, muy bien. Y probablemente el que mejor vaya por diferencia. Y te puede pasar la maldición de Renzo. Dar un increíble racha al tarugo del enemigo que no ha hecho nada. Y te remonte por eso. Mucho cuidado. Luego me costó mucho remontar la partida. ¡Qué placer! ¡No! ¡Ay, qué tonto! He ido por otro lado para luego flashear. Igualmente, que tarugo es, maestro. Y después me volví a pasar otra vez. Esto es un infierno. Es más que ganes la partida ya, ¿verdad? 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 Si yo moría el equipo no podía hacer nada. Solo tenía que conseguir matar al tanque. Es que me mata antes. ¡Joder! Estoy asesiarísimo. ¡No lo consentí! ¡No dejaré que hundas mi vida! Estoy quejándome mucho porque no voy a perder esta partida después de lo que he hecho. ¡Qué pesado! ¡Qué no! ¡Qué pesado! Pero no os preocupéis por mí. Obviamente terminé ganando. Aunque me robaron la kill. ¡Todo! ¡El robo! ¿Cómo lo ha hecho? La roba con la red. Pero si yo solo quería curar. Esta build clasifica en bandera verde. Es súper fácil y divertida. Los escudos enemigos pasarán de ser una molestia a un placer. Cuando se los quites. Si ves muchos rivales con escudos, usa esta build. Te la recomiendo al 100%. ¡Mucha suerte! Recuerda suscribirte si no lo estás. Y activa la campanita para que se te notifique de todo. No te pierdas ninguna build. También puedes unirte a miembros del canal. Para seguir el camino del one shot más de cerca. Tendrás grandes ventajas. Como entrar al server de Discord. O minis videos especiales. Te ha hablado Renzo y recordad. Ver con los ojos. One shotear con el alma. ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!